El mexicano Raúl Jiménez y Benfica cayeron de forma sorpresiva 3-2 este sábado cuando recibieron al conjunto Tondela, resultado que acerca al Porto hacia el Campeonato de la Liga en Portugal. Las Águilas, en la segunda posición, necesitaban el triunfo para adjudicarse de momento en la primera posición y meter presión a los Dragones Azules en su respectivo encuentro, pero recibieron a un Tondela que dio vuelta al marcador y lo sorprendió con tres tantos. El delantero mexicano jugó los 90 minutos y dio una asistencia de gol, pero no pudo hacer más para evitar la caída de su equipo. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.